Ya me va a aburrir este FIFA 17 Y para colmo, ni soy bueno Siempre me humillo a los suscriptores Y siempre la cajeteo en mis gameplays Es increíble, pero el FIFA no se me da Pero mientras tanto, ¿qué hago? ¿Un video para Juego Valor? Nah, que me aguante en una semana más ¿El baile de Amoñique para ahora sí conquistar a una mujer? Nah, ni con eso lo voy a lograr Ah, ya sé Ahora sí voy a pasar el Pokémon en mi Game Color Boy Ah, aquí está el Game Color Boy ¿Dónde está el juego de Pokémon? ¿Dónde le gusta? Ahí está ¿Qué coño es esto? E.A. Sports It's in the game ¿Qué hay, Juego Valoreros? Bienvenidos a este épico video A este gameplay vintage de antaño Jugando el mejor FIFA de toda la maldita historia Sí, aunque ustedes no lo crean Este FIFA Con esos gráficos de mierda que están viendo Es el mejor ¡El mejor! Miren este menú tan hermoso Un amistoso Puedes jugar las eliminatorias rumbo al mundial De aquel entonces 1998 Ligas, entrenamientos Penalties o shootouts Editar las escuadras y los créditos Pero hoy vamos a jugar un amistoso Madre mía Este FIFA tenía la Liga de Malasia ¿Cuándo, carajo, van a volver a ver La maldita Liga de Malasia? Con el poderoso Bruni Yo soy brunista de corazón, carajo Y como el FIFA es rumbo al mundial De aquel entonces en Francia 98 Vamos a jugar un partido entre selecciones Un clásico mundial Argentina contra Brasil Señoras y señores Trinidad y Tobago merece tener un partido de esta calibre Porque esto ya no hay en el FIFA Ya no puedes jugar en esas tierras inhóspitas En esas islas que nadie conoce Ya no se puede Ahora puro estadio de calibre Pero aquí Aquí sí se podía Y vamos a jugar en Trinidad y Tobago Cuatro minutos Despejado y de día Y claramente yo seré Brasil Porque en ese entonces estaba El mejor nueve de toda la maldita historia El único Ronaldo Los demás son imitaciones Ronaldo Nazario de Lima El gordo Y listos para este clásico del mundo El clásico de las Américas Brasil Contra la Argentina Señoras y señores En el 98 Así se jugaba en el 98 Leonardo ¡Leonardo! ¡Oh, Carija! Este tenía calidad y de sobra Vean lo que hace Carija La barrida de Roberto Carlos Ahí muy arriesgada Este la puede hacer Ronaldo ¡Uy, que se quita uno! ¡Uy, Ronaldo! ¡Uy, Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Oh, no, Ronaldo! ¿Por qué me haces esto? Hernancito Crespo Cambio de juego Buscando a Carija Carija para el Piojo López El Piojo, el Piojo López El disparo Taparell, taparell, taparell Taparell por arriba Por arriba Se va el balón Lo toca aquí para Roberto Carlos Que parece un delantero Aquí Roberto Carlos Roberto Defíne la Roberto ¡Gol! ¡Gol! De Brasil Gol de Roberto Carlos Con esa surde inmortal Si ustedes creen que Marcelo Es lo mejor que han visto Es porque nunca conocieron a Roberto Carlos La surde inmortal El mejor lateral Izquejo de toda la maldita historia Ya tiene ganando Brasil ¡Uno por cero! Ronaldo Ronaldo Viene a Ronaldo Estas skills De Ronaldo 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 Se ha alejado De la portería Y luego el disparo Cerca, cerca Rivaldo Otra vez Aquí Denilson ¿Qué hace Denilson? Ay Denilson Por algo eres uno de los peores futbolistas de la historia Denilson Otra vez Canigia Canigia ¿Qué hace Canigia? Canigia Que ya está cansado Leonardo ¿Qué hace Leonardo? Aquí para el gordo El gordo Ronaldo Revienta el travesaño La tuvo Brasil La tuvo Mi gordito El balón para Denilson Uno de los peores futbolistas Ay Denilson Dios santo Dios santo Denilson Dios santo Te voy a sacar Ya no te quiero en mi equipo Por algo eres uno de los peores futbolistas de la historia Denilson te me vas Y vamos a meter ¿A quién? Oh Cafu Cafu está en la banca Dios santo ¿Cómo? Bebeto No por Bebeto Dios santo ¿Cómo me tenían a Bebeto en la banca? Algunos centímetros más tarde Nos hizo el cambio Pues espero que en algún momento Saga el cambio Porque ya no queda Denilson Argentina Es Bebeto Vean la calidad de Bebeto No quiere Denilson Ay Bebeto Aquí viene Ronaldo ¿Qué hace Ronaldo? Otra vez las skills de Ronaldo Uy ¿Cómo se lo quitó Ronaldo? Este es un golazo ¡Oh no Ronaldo otra vez! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jejeje Simeone Simeone Se quiere burlar a todos Simeone Simeone La pierde en la salida Con el piojo El disparo Otra vez a las manos De Seth Se la sacaron Y ahora puede venir El disparo No, así no puedes vencer a Seth Argentina Astrada Otra vez Insiste Van como 23.15 veces Que disparan Desde 80 metros Tratando de vencer Al arquero brasileño Saque de banda No se ve Ni a quién se la va a dar Pero bueno Ahí Mandó el esférico Ahora lo tiene aquí Juan Pizorín Juan Pizorín Cambio de juego Buscando el cabezazo Aquí viene Vivas Claudio Vivas Que hace Vivas Otra vez Disparo desde lejos Quieren vencer De esta manera ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se equivocó Sethi! ¡Que se equivocó Sethi! Y luego ¡Que se equivoca! Carigia La tuvo Argentina Para empatar Aquí la baja Muy bien Yuninho Que la toca Para Romario Romario Aquí para el gordo El gordo Su gol Su gol ¡Sí! 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 ¡Gol! 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 ¡De Ronaldo! Y a bailar las ambas Señoras y señores Corazo del gordo Lo tenía que hacer Mi gordito Mi Ronaldo Que eres el 9 Pero aquí te ponen el 10 Porque se les antoja Dos por cero Lo gana Brasil A la Argentina ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué patada! ¡Qué patada! A Crespo La primera falta De todo El maldito FIFA ¡Qué juego limpio Era el FIFA 98! El capitán Dunga Para Ronaldo Se acabó el partido Señoras y señores Y sí Como festeja Ronaldo Lo ganó Brasil Dos por cero A la Argentina En este gameplay Retro Y si les gustó Y si no has por el momento Nos vemos Gracias por todo FIFA 98 Gracias Qué juegazo eres ¡Qué patada! 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 ¡Qué patada!